y bueno bienvenidos a un nuevo vídeo y es que bueno como viste el título de este vídeo no necesita o sea por lo menos va a estar relacionado con esto porque el título no tengo ni puta idea qué título de mierda voy a poner pero de lo que sí que ya te ya detajaba de primera te voy a estar diciendo es que no necesitas nada lo único que necesitas y lo único realmente lo único que necesitas es estar enfocado es estar obsesionado es para seguir tus objetivos tus sueños o que hay que los sueños no sean solamente sueños los sueños de repente ya para otros en una meta solamente algo a largo plazo y listo ya está pero bueno está lo típico de que no mirá no tengo una novia no mirá no tengo ninguna no me hablo con ninguna sólo si tuviese una y vas a ser como que la mujer va a ser como el plano de que necesario no de que porque si no tengo ninguna memoria y toda esa cosa si no tenés ninguna no te morís yo soy el claro ejemplo ok porque si vos tenés o sea si vos estás lo típico sos joven sos sos adolescente o estás en tus 20s ok qué es lo que va a pasar de que ninguna te presta atención ninguna te da pelota ok y no te vas a morir yo te lo estoy diciendo yo mismo experiencia en carne propia literalmente por no tener eso no te vas a morir ok porque el hombre siempre o sea el hombre a largo plazo el hombre el hombre a largo plazo es siempre el que gana ok siempre es el que gana entonces si vos si sos adolescente o estás en tus 20 sea cual sea pero si trabajas y trabajas y trabajas y no te esperas de ti sea tu etapa más importante cuando tengas 30 en tus 30 es cuando el hombre está mucho más desarrollado ok es mucho más atractivo todo ahí ahí es cuando te va a venir ok y si vos decís ah bueno también pero qué entonces no me puedo relacionar relacionar con nadie listo ya está y listo y me quedo sol y solitario y cero luchado con nadie no es eso yo te digo de que te saqué a la cabeza eso de que de que no como que la mujer pasa a hacer un plano que es todo lo necesario y que es que lo necesito porque es que si no me voy a morir y que es todo aquello no no te vas a morir yo lo que te voy a decir es esto de que no te morir y no te vas a morir como ya te dije si no estás con alguna si no te hablas con alguna que solamente necesitas ampliar tu círculo social para pum que tengas a una que obviamente lo típico tenéis unos años sos adolescente o estás en tu tenés 20 o estás en tus 20 y querés ponerla lo típico lo típico otro te diría no bueno es que te gustaría estar con alguna porque sabes que porque no solamente como no decir otra cosa no yo te digo pum de una si tenés sos adolescente tenés 20 estás en tus 20 y tenés ganas de ponerla no tenés ninguna ninguna te da pelota ok y soy el primero decir no te da ninguna pelota ni nadie y entonces estás desesperado y cuando viene alguna y porque me estoy volviendo loco tampoco que yo me volví loco no llegué a ese punto no pero hay gente que de que le pasa eso de que se vuelve loco si no hay que hago y bueno necesito una novia y prácticamente pierden la dignidad en ese caso sería más que nada si hablamos de perder tal vez sería la virginidad no la dignidad que eso nunca nunca la tenés que perder y nunca perder la dignidad por perder la virgenidad eso es muy importante son muy importante porque todos todos no muchos no todos porque si no todos seríamos bastante pelotudos no pero muchos hacen eso no pierda mi mi dignidad claro todo por perder mi virginidad todo por estar por una mujer no chabón ampliarte un círculo social trabajamos mismo cambia deja de ser el mismo pelotudo de antes te lo estoy diciendo yo que antes era el mister pelotudo ok y ahora lo estoy diciendo cada vez menos o sea ya no lo soy y estoy diciéndolo cada vez menos o sea creo que estoy más cerca del 0% que que del 50% de lo que era antes gracias a dios verdaderamente que me ayuda a abrirme a que me ayuda a que yo abra los ojos ok pero en cuestión es eso es trabajar más en uno mismo no si porque es que me gustaría o si con una si obviamente o sea o sea tendré producimos un montón de testosterona tenés ese deseo es totalmente normal pero hay que canalizarlo bien tenés que canalizarlo bien ok tenés que llevarlo de otra forma no puedes llevarlo de una forma de que no que te desesperas y todo eso no lo que tenés que hacer es como te dije trabajar vos mismo fíjate ché mira mis metas mis sueños mi propósito cuál es a esto a chmito tengo que lograr esto ok bueno sí y qué onda cómo estamos ché mira tengo que ponerme a trabajar porque ché me voy a vivir de mis viejos toda la vida entonces ahí está puto no vas a vivir de tus viejos toda la vida te van a pegar una patada en el culo y conocí un caso por lo menos un caso conocí de un chabón 28 años vivía con la vieja la vieja le puso una patada en el culo y le echó a la mierda de la casa me entendés y me parece que no hay que llegar a esos extremos no pero claro uno le presta mucho más atención a lo que te dice el pito entendés lo que a lo que te dice la pija me entendés de que ah sí deseo 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 pero por más de que es el mister capitán digamos de cierta forma es el mister capitán me entendés de que cuando hay ganas cuando hay ganas hay ganas pero de todas formas tiene que ser capaz de ser totalmente consciente y decir ché mira pero por qué mejor no voy por el lado de que sea cumple con mis objetivos con las ventas que tengo con todo lo que yo quiero conseguir y me dejo de estar un poco distraído por por chocho entendés por por tal vez por tener un par de tetas me entendés al lado cuando yo no soy nadie y si la tenés al lado y es media hija de puta media yegua entonces te va a dominar te va a te va a manipular y entonces ahí va a ser algo muchísimo peor entendés lo que voy a decir que todo va en conjunto el que una que el el hecho de que vos tengas un al lado es un complemento es un complemento no te estoy hablando de que es un objeto es un complemento entonces en vez de pensar no porque quisiera va que esto aquello no porque porque no me construyo porque no me vuelvo algo mejor porque no me tengo una mejor forma física para si me veo mejor porque no amplio mi círculo social porque no hablo tal vez con otras personas ok y si te si te interesa suficientemente una persona entonces ahí te acercas todo comenzas y listo ya está si te construiste lo suficiente si no te si no te construiste lo suficiente entonces qué carajo fíjate más en vos de lo que podrías hacer aparte muchísimo va va en esto no de que claro uno está al pedo y claro y desea y bueno tenés todos pensamientos y entonces oh listo quiero 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 pero es muy importante esto ocupate en tu vida preocupate por tu vida la gente se preocupa por muchísimas cosas tantas cosas que no se preocupa por su propia vida pero preocupate por tu vida ocupate en tu vida ¿me entiendes? porque no sé si estás en tus 20 no 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 sé no te no te da miedo de no sé de no sé tener 25 años y no sé seguir en la casa de tu viejo yo sí tengo terrible carazo por eso es que hago esto por más de que sienta no sé vergüenza o algo no sé o alguien me escucho lo que verga sea me chupa la pija yo quiero yo quiero progresar me encanta esto yo quiero vivir de esto bueno voy a mandarle ¿entendés lo que voy? o sea la cosa es eso no te da mierda el hecho de que no sé de que sacarte la remera y que te dé vergüenza porque no tenés nadie solamente hay un montón de grasa nomás digo yo no soy nadie para hablar de que tampoco soy el mister el mister de piel seca de que tengo no sé qué porcentaje de grasa porque estamos en mister mister volumencito ¿me entendés? o sea las cosas como son pero no te preocupa eso pero claro si un chocho así un par de tetas sí que te preocupa entonces hay que ocuparse en las cosas correctas en las que verdaderamente uno sí se debe preocupar no en pelotudeces no te vas a morir te lo digo yo lo vive en carne propia te lo dice alguien con experiencia alguien que sabe de lo que es de que no te hablas con nadie te hablas con un amigo o algún que otro amigo y listo ya está y después puro trabajo entonces me dedico a esto pues laburo en ayudando en el taller mecánico me gusta una poronga pero ahí le mandamos y estamos progresando y le estamos metiendo ¿entendés lo que voy? entonces la cosa es esa que no te hables con una mujer no te vas a morir no te vas a cagar muriendo pero de nada y lo más importante es no perder la dignidad por querer perder la virgenidad porque eso es esa es la caída pero la la peor caída que puedes tener en tu puta vida sino que es construir un un círculo social más grande porque como ya dije como cinco veces creo que en este vídeo ten un círculo más grande un círculo social más grande y ahí vas a conocer y ahí se te va a dar y ahí vas a tener pero no o sea chabón o sea hay que fijarse mucho igual en todos los impulsos que uno tiene poder controlar eso poder controlarlo y vencerlo ¿entendés por qué? si no es como que ¿entendés? o sea hay que aprender a controlar eso hay que aprender a pensar un poco más ser más consciente y entonces ahí mandarlo y utilizar toda esa energía que uno tiene que uno quiere y desea esto de estar con una mujer utilizar en el trabajo che mira tengo que ir a tal trabajo tengo que hacer esto y esto y esto che mira estoy en casa mi sueño es este che mira voy a entender mis sueños hago ahí esto y esto y esto y esto y esto che mira tengo estos objetivos para este año che mira voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto te da la curiosa las cosas como son las cosas como son las cosas como son usá correctamente las cosas que vos tenés a tu alcance tenés un montón de energía sos adolescente sos joven sos joven ya si fuese adolescente o si fuese un poco adulto si estás en tus veintes vamos a decir en tus veintes si sos adolescente vos estás en tus veintes utiliza toda esa energía que vos tenés y no solamente ay no porque quiero esto que no si claro querés pero no se te da entonces que te vas a volver loco que vas a hacer hasta que punto vas a llegar vas a pagar por la caricia y si no entendés eso bueno obviamente ya sos bastante pelotudo pero que vas a hacer vas a pagar por la caricia que no sabes que mierda te pueden pegar entonces las cosas están a prestar muchísima más atención a donde se pone la atención porque a mí incluso me pasó puse la atención en lugar equivocado ver porno perder el tiempo y todas esas cosas y es lo peor que puedes hacer a mí me pasó incluso este año que estoy saliendo de lo que me entero era una adicción a eso al porno literal y te lo digo porque es la posta pero bueno ahora es la posta de que no puede ser no si una mujer si no tengo una mujer no vivo con chatarmana que por qué no vas a vivir o lo típico no no es que ella le da sentido a mi vida qué inútil y qué estúpido tiene que ser de que una mujer le da sentido a tu vida no le puedes dar sentido a tu vida a vos mismo o sea es muy estúpido literalmente hablando así que las cosas como son a preocuparse más por los objetivos por los sueños por por todo lo que se debería por lo menos se debería de estar haciendo de estar logrando que solamente por un culo y un par de tetas porque supuestamente eso es como la mejor parte la mejor parte es cuando vos te estás construyendo a vos mismo y cuando estás mejorando y cuando estás siendo esa persona que vos siempre necesitaste al lado para escuchar y para evitar toda la mierda que hoy mismo estás haciendo así que espero que como siempre se haya entendido todo que se haya captado que se haya entendido, que te haya servido, que realmente te haya aportado, que te haya realmente servido este video así que en cuestión como siempre de acá donde más improvisa es donde más sirve y perdiendo el menor tiempo posible y siempre tratando de mejorar lo máximo posible y bueno y aportándote todo la mayor cantidad de contenido posible para ayudarte eso por ejemplo todo lo que te acabo de hacer en este video a mi me ayuda muchísimo por eso que te lo traigo porque quiero que vos mejores, quiero ayudarte esto me encanta, yo quiero vivir de esto entonces por qué no por qué no ayudarte si es lo que amo esto me apasiona ok así que amable a seguir creciendo no aflojar y como siempre nos vemos en el próximo video puto